Hola buenos días feliz viernes bienvenidos una vez más a este canal hoy les quiero platicar que platiquemos algunas cositas chicas cuéntenme cómo están qué han hecho ahorita que entré al cuarto pues dije creo que les puedo grabar usando mi teléfono porque siempre usando la cámara y pues acomode bien aquí algunas cosas y así les estoy grabando porque bueno tengo mucho que contarles chicas ahorita lo que quiero hacer es arreglarme porque me toca ir a trabajar chicas pero antes también les quería mostrar el paquete que me regresaron este paquete lo envié hace dos o tres meses no me acuerdo del sorteo de qué mes fue la ganadora fue roseta así está en youtube y vean esto chicas me lo regresaron espero que roseta todavía esté suscrita a este canal y pueda ver el vídeo porque miren esto así me lo enviaron chicas viene destruido hoy lo que voy a estar haciendo es que voy a estar los mandando en cajita ellos me dijeron que la dirección a la que yo lo envié no existe no está y pues que me asegurara de poner la dirección correcta porque si no me voy a estar mandar y mandar y nunca va a llegar el paquete espero que esta chica lo pueda ver para que así pues me mande una dirección diferente porque yo ya le envié mensajes y aún no me los ha contestado así yo le vuelvo a enviar su regalito y ponerle algo extra porque esto lo mandé desde noviembre y estamos ya en enero y pues ella me mandaba mensajes diciendo que el paquete aún no lo recibía yo me quedé esperando porque como siempre se demoran pero al final lo que me regresaron fue el paquete ya beauty bailalita me recomendó de que antes de yo mandar el paquete me asegure chicas de que ustedes me manden la dirección ya sea con algún al di o también con con algo que les llegue a su casa para que así no esté pasando esto porque si no pues y se imaginan hasta cuando van a recibir ustedes su regalito aparte de eso me tocaría pagar el doble como ustedes ya están mirando vienen muchos sorteos muchos regalitos y pues tenemos que hacer todo correctamente para que así no estén pasando estas cosas chicas bueno ahorita me voy a ir a dar un baño y así aprovecho de arreglarme un poquito antes de irme al trabajo y así platico con ustedes chicas ya salí del baño y les voy a mostrar yo no me maquillo todos los días yo me maquillo más que todo cuando hay eventos importantes o cuando les voy a grabar un vídeo porque número uno el maquillaje todos los días mata la piel y se los digo yo que he visto muchos ejemplos el maquillaje diario mata el color de la piel chicas y pues si ustedes se maquillan todos los días está bien pero asegúrense siempre de hacerse una mascarilla de limpiarse la cara antes de irse a dormir usar una crema antes del maquillaje y usar una crema después que se lo hayan quitado o sea cuando se van a dormir una crema de noche está bien pero cuídense su piel esta es para piel grasa y es mate esta es muy buena para hacer maquillaje quiero ver yo creo que lo logran ver ahí mire muchas chicas me han preguntado que el nombre pues aquí está y de esto no más agregó un poquito porque después que yo me hago las cejas chicas pues me pongo un poco de corrector para cuidar un poquito más lo que es esta cara de esta crema es muy buena creo que me costó no sé si 32 o 42 dólares pero de que es buena y duradera y la basura que está llegando ahorita no les digo siempre que grabo siempre viene alguien o pasa algo el tren pasa 20 mil veces y y pues tengo que parar el vídeo si no van a escuchar el ruido de todo si ven un poquito nada más de crema después pues siempre uso un poquito también de primer chicas y esto es nomás para que la piel quede un poco más como más suavizada ya van a ver esto es lo único que hace la magia me pongo un poquito de corrector chicas porque el corrector si es importante y éste lo bajo hasta aquí y ya van a ver la diferencia no uso base no uso base porque la idea es que no quiero usar maquillaje pero esto siempre lo uso y pues luego voy a difuminar cierro los ojos para que entre un poquito ahí ya por último solo voy a usar máscara para las pestañas este me lo regalaron en beauty con es de mali y este delineador de ojos de make up forever esto es todo lo que voy a estar usando chicas y me voy a hacer mi pelo para que se vea la diferencia que me arreglé que me peine por lo menos chicas no se me vayan a asustar porque yo sé que asusto cuando ven esto ustedes van a decir que se hizo pero yo voy así a trabajar yo lo único que uso es una máscara un lápiz delineador y pues la cosita de las cejas que ya se las mostré y es todo yo me hago esto me hago mi pelo y para afuera lista a trabajar porque no me voy a estar matando mi cara todos los días con esos pocos de maquillaje ya se los dije mata la piel el maquillaje lo que pasa que nosotros somos tan vanidosas pues que no queremos a veces andar así el natural o no sé ya es costumbre porque mi hermana desde que abre el primer ojo se maquilla bueno por lo menos ya terminé esto ahora solo quiero hacerme el pelo chicas pero les quería platicar algo hoy que estoy en estas clases de baile del tubo he descubierto que las gordas también podemos todos podemos todo y cuando lo queramos hacer me han tocado unas clases chicas que de verdad yo me quedo asombrada porque las más gorditas son las que tienen mejores movimientos y yo he llegado así como toda penosa porque llegué como que era una monja solo la cara se me miraba y ahí para hacer esos bailes pues uno tiene que estar con ropa pequeña ropas menores y a mí me daba un pánico quitarme la ropa y me dijo una de las instructoras aquí no se permiten los complejos la pena aquí todas somos mujeres mujeres bellas así es que te me vas al baño y te me quitas todo porque si no no vas a poder hacer nada oh my god chicas yo me quedé con la cara de todos colores de la vergüenza y pues definitivamente si habemos mujeres que estamos con complejos con traumas la verdad chicas que yo estoy aprendiendo mucho pero esta semana no fui los dos días porque me pasó un pequeño accidente creo que me molesté la parte esta derecha de las caderas que me duele y no puedo ni caminar entonces las chicas me dijeron que no que no fuera por lo menos por esta semana pero empezando el lunes igual porque son tres clases a la semana voy a ver si puedo caminar bien porque ahí sí que se suda se suda pero es el momento más feliz que tengo hasta ahorita en mi vida porque me relajo comparto con las otras chicas y estoy aprendiendo muchas cosas porque una de ellas me dijo me recomendó una faja para los brazos yo no sabía que habían fajas para los brazos en ese mismo momento le dije que me enseñara donde la podía comprar porque mis brazos están bien gruesos aquí no se mira pero todo esto chicas es de tantas pupusas que como y entonces ella me 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 di me enseñó la página donde yo la podía comprar y me la compré mediana la faja no me quedó es buena dice que se tiene que usar cada vez que uno hace ejercicio se pone esa faja eso ayuda a que la piel se vaya acomodando a todo lo que tenemos aquí colgado me recomendó dos fajas que ya se las voy a enseñar sólo me quiero hacer el pelo porque creo que ya me está agarrando la tarde miren lo que uso para proteger el pelo porque siempre hay que usar un protector para cabello chicas este igual me lo regalaron en un evento pero no sé en cuál y vean esto porque si no el pelo va a quedar más chamoscado de lo que lo tengo aunque ya encontré el mejor champú que he usado en toda mi vida les quiero hacer un vídeo de eso también y pues este ahorita sólo me voy a arreglar pero les voy a mostrar la faja antes de todos chicas déjenme me hago mi cabello esto de hacerse al cabello como que es un poco trágico chicas porque ya es tarde pero necesito hacerme algo rápido rápido no necesariamente tengo que ir bien pero algo para no tener problemas porque yo les había hecho un vídeo de si las apariencias afectan en el trabajo y pues sí porque yo he tenido tantos problemas porque yo me presento así como me levanto sólo me baño y me voy y pues a mí ya me han llamado la atención muchas veces por eso mismo chicas por eso hoy trato de ir pues por con el pelo arreglado y con mis ojos por lo menos con delineador aunque esto parece como horrores del maquillaje pero a mí me encanta y si a mí me encanta pues qué más está porque hay varias chicas que me dicen cuando llego lilian esos ojos están muy marcados lilian mucho delineador bueno a mí me gusta y miren esta tengo ya como cinco años de tenerla y dios mío chicas esta cosa me ha salido súper buenísima he comprado de unas mucho más caras y ya se me arruinaron y esta todavía sigue ahí y pues lo mismo para este lado chicas para hacer un cabello hermoso bueno aquí tengo el espejo no sé por qué miro tanto en el teléfono y tengo que contar porque antes lo dejaba tanto tiempo y sentía que pues me estaba arruinando mi cabello pero aquí tengo un relajo y así sucesivamente me lo voy a ir haciendo hasta que llegue a esta parte rapidito chicas aquí voy avanzando ya aquí voy avanzando ya antes me me demoraba como dos horas para hacerme esto y ahora en 10 minutos me hago todo 10 minutos chicas chicas referente a los sorteos acuérdense que está tenemos uno aquí en el canal que termina el primero de febrero ese día vamos a sacar el ganador o la ganadora las y también tenemos uno en facebook que termina el 31 de enero asegúrense chicas de siempre darme pues la dirección correcta o de mandarme la foto con algún id o con algún sobre de lo que les ha llegado del correo para que no estén pasando estas cosas porque de igual manera vienen muchos sorteos tengo dos cajitas que les quiero regalar pero no sé si lo quiero hacer aquí en el canal o por la página de facebook y pues estaremos haciendo muchas cositas juntas porque la verdad chicas que está bonito esto de que compartamos cositas y más que todo me alegra porque yo sé que ustedes pues son felices y vamos a estar haciendo muchas cosas diferentes solo yo creo que ya terminando este mes me voy a poner un poco más en orden también chicas les quiero contar de que hay muchas chicas que quieren hacer colaborativos con los sorteos eso me alegra bastante porque también hay otras chicas que quieren compartir y pues vamos a ver cómo nos va porque la cajita de lily beauty bags va a estar cada mes pero a veces vamos a tener sorpresitas de dos sorteos por lo menos al mes y si ustedes tienen alguna idea igual comentenla ahorita chicas que termine de hacerme el pelo les voy a mostrar las fajas por si alguna de ustedes la quiere comprar yo la compré esta nueva que les voy a mostrar la compré en target y otras que son fajas colombianas que son para moldear el cuerpo esta de target las nalgas las levanta y las pone bien bonitas ya se las voy a mostrar ya van a ver o sea que ahorita van a ver una gorda sexy y hermosa a mí chicas me queda muy claro eso de que no habemos mujeres feas solo habemos mujeres desarregladas o mujeres que no tenemos tiempo alguien dijo o con marido pobre pero no todas podemos todas podemos chicas y pues que les puedo decir de mí de que pues siempre me he mantenido así como me ven algunas veces solo para ir al trabajo es que pues tengo que tener una buena presentación pero cuando me arreglo a medio mundo dice que soy otra estos rizos de aquí creo que son los más importantes chicas así es que siempre tratemos de hacerlos bien marcaditos muy marcados para que nos quede un cabello hermoso hermosísimo dice porque repito tanto hermoso hermosa porque es con la palabra que más me describo hermosa si ven miren y ya después de esto lo único que hago es como soltar los que no me queden pegado porque si no pues me miro como un poco rara y acomodar el cabello muy acomodado y esto solo ha sido una media que le di para no ir o sea ya les expliqué solo me voy a acomodar este un poquito chicas porque me quedó como del lado contrario pero ya ahorita les voy a mostrar las fajas de las que le estoy hablando miren esto no me lo voy a soltar mucho porque llegando allá igual se me van cayendo poco a poco porque no me puse ningún spray en el pelo pero los prefiero mejor así naturales naturales sin ninguna cosa que me los ponga 10 y pues de atrás no sé cómo quedó el pelo chicas pero basta con hacerle así para que el pelo se acomode ya ustedes después solo se lo van como acomodando poco a poco quiero ver de atrás como quedó esta es la parte de adelante quería a volumen en las puntas y pues creo que si me quedo mira de atrás bueno chicas por fin termine ya de hacerme todo lo que me tenía que hacer bueno no todo o sea un poquito de lo que supuestamente me tengo que hacer y vean el labial que estoy usando es este de bisú me encanta me encanta me encanta miren el color se ven todos sexy los labios ok ahora lo que les quiero mostrar es la faja de los brazos que me dijo esta chica que me comprara esta es la faja de brazos que me recomendó esta chica de que acabo de conocer miren esta se se adapta en la espalda y esto hace que nos mantengamos un poco más recta y miren esto chicas la ordené en una talla mediana y pues no me quedó ya para llegar al brazo no me entra y supuestamente tiene que estar toda la carne dentro de esto y a mi me queda un pedazo colgado pero vean esta cosa esta buenisima buenisima si ustedes quieren que yo les haga un video de las fajas que estoy usando y que me estan ayudando y esto no es que se adapta a la espalda esto es que se acomoda a la espalda para mantenernos un poco más recto chicas la verdad que esto está súper bueno muy bueno para nosotros que tenemos esos brazos caídos pues yo la estoy usando pero es hasta aquí yo ya ordené una talla más grande porque esta es una mediana y pues eso era lo que les quería mostrar chicas que esto es de bastante ayuda para nosotros que tenemos los brazos muy gruesos y pues ya ahora tienen una idea que si hay para moldear los brazos también solo los brazos la próxima faja chicas yo la he usado por 3 4 años y esta se consigue en target yo en mis primeros sorteo les regalé una faja de estas porque es buenisima para moldear los glúteos caídos o sea las nalgas esta hace de que las nalgas se mantengan como en una forma más redonda y mejor aún cuando estamos haciendo ejercicio esa fue la recomendación que me dio una de estas chicas que cada vez que vaya a hacer ejercicio tengo que usar una faja porque como ustedes saben chicas cuando empezamos a querer bajar de peso la piel se va poniendo flácida y la faja lo que hace es que la va acomodando para que no quede tanta piel caída pues esta faja solo cuesta 23.99 en target esta es una faja muy cómoda súper cómoda no se siente que uno anda todo fatigado y pues la verdad chicas de que esto si ayuda yo lo creo porque yo ya la he usado mucho tiempo y esta más que todo la uso a veces a diario si puedo cuando me acuerdo y vean viene así trae su calzón bien bonito chicas porque cuando ustedes se la ponen esas nalgas automáticamente quedan un poco levantadas y un poco más redondas si ustedes la quieren probar pueden ir a target y conseguirla allá también yo tengo fajas colombianas que son creo que son las número uno que he tenido vean esta cosita esta es una faja fue casi de las primeras fajas que yo empecé a usar vean el tamaño que tiene esta faja y créanme que todo este cuerpo de sirena cabe en ella miren esto el único problema que cometí chicas fue que cuando la puse en la lavadora después la puse en la secadora y ya ahí como que pierden todo eso que aprieta el estómago me quedó como un poco más floja pero igual esta faja me encanta y es de hilo esto hace igual que las nalgas se vean mucho que mejor aunque dicen que todo lo que es hilo las nalgas se caen pero depende en que ustedes lo estén usando porque esta es una faja y yo la uso cada vez que voy a hacer ejercicio bueno chicas después de yo haberles hablado un poquitito pues no sé si ustedes quieren ver un video de fajas yo se los puedo hacer porque ya desde enero que yo empecé pues a estar haciendo ejercicio he aprendido mucho porque muchas chicas han compartido muchas cosas de que me están ayudando pues como verán cuando yo entre al gimnasio en noviembre a finales de noviembre pues yo pesaba 236 libras luego me pesé en diciembre pesaba 216 y ahorita que me pesaron estoy en 212 eso quiere decir que voy avanzando porque estoy poniendo más en práctica todo lo que estoy aprendiendo y me están enseñando bueno esto sería todo por el día de hoy si ustedes quisieran ver un video pues igual que este que no sé empecé platicando y terminé hablándoles de faja pues comenten aquí en la parte de abajo nos veremos en el próximo video primero dios bye claro hasta el final del video me di cuenta que esta parte la tenía más como más sumida y esta estaba como más bonita chicas pero siempre recuerden de revisarse bien y no vayan ir con este lado todo así y pues ahorita ya lo traté de acomodar el cabello y creo que ya se ve un poco mejor esto fue todo lo que les quería decir porque grabé todo el video con esta parte bien sumida y ya está así como un poco más bonita recuerden chicas que no habemos mujeres feas sabemos solo mujeres descuidadas desarregladas etcétera bye